Oración de la mañana Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Higno El agua pura, don de la mañana, da a los ojos el brillo de la vida Y el alma se despierta cuando escucha que el ángel dice Cristo resucita Como quieren las venas de mi cuerpo, ser música, ser cuerdas de la lira Y cantar, salmodear como los pájaros, en esta Pascua Santa la alegría Mirad cual surge Cristo transparente, en medio de los hombres se perfila Su cuerpo humano, cuerpo del amigo deseado, serena compañía El que quiera palparlo, aquí se acerque Entre con su fe en el hombre que humaniza Derrame su dolor y su quebranto De riendas al amor Su gozo diga A ti, Jesús ungido, te ensalzamos A ti, nuestro Señor Que depositas tu santo y bello cuerpo en este mundo Como en el campo se echa la semilla Amén Salmo 142 Antífona Por tu nombre, Señor, consérvame vivo Aleluya Señor, escucha mi oración Tú que eres fiel, atiende a mi súplica Tú que eres justo, escúchame No llames a juicio a tu siervo Pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti El enemigo me persigue a muerte Empuja mi vida al sepulcro Me confina a las tinieblas como a los muertos ya olvidados Mi aliento desfallece Mi corazón dentro de mí está yerto Recuerdo los tiempos antiguos Medito todas tus acciones Considero las obras de tus manos Y extiendo mis brazos hacia ti Tengo sed de ti como tierra reseca Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento No me escondas tu rostro Igual que a los que bajan a la fosa En la mañana hazme escuchar tu gracia Ya que confío en ti Indícame el camino que he de seguir Pues levanto mi alma a ti Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti Enséñame a cumplir tu voluntad Ya que Tú eres mi Dios Tu espíritu, que es bueno Me guíe por tierra llana Por Tu nombre, Señor, consérvame vivo Por Tu clemencia, sácame de la angustia Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por Tu nombre, Señor, consérvame vivo Aleluya Cántico Isaías 66 Antífona Pronto volveré a verlos Y se alegrará su corazón Aleluya Festejen a Jerusalén Gocen con ella Todos los que la aman Alégrense de su alegría Los que por ella llevaron luto A su pecho serán alimentados Y se saciarán de sus consuelos Y apurarán las delicias De sus pechos abundantes Porque así dice el Señor Yo haré derivar hacia ella Como un río la paz Como un torrente en crecida Las riquezas de las naciones Llevarán en brazos a sus criaturas Y sobre las rodillas las acariciarán Como un niño a quien su madre consuela Así los consolaré yo Y en Jerusalén serán consolados Al verlo se alegrará su corazón Y sus huesos florecerán como un prado Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Pronto volveré a verlos Y se alegrará su corazón Aleluya Salmo 146 Antífona El Señor reconstruye Jerusalén Y sana los corazones destrozados Aleluya Alaben al Señor Que la música es buena Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa El Señor reconstruye Jerusalén Reúne a los deportados de Israel Él sana los corazones destrozados Venda sus heridas Cuenta el número de las estrellas A cada una la llama por su nombre Nuestro Señor es grande y poderoso Su sabiduría no tiene medida El Señor sostiene a los humildes Humilla hasta el polvo a los malvados Entonen la acción de gracias al Señor Toquen la cítara para nuestro Dios Que cubre el cielo de nubes Preparando la lluvia para la tierra Que hace brotar hierba en los montes Para los que sirven al hombre Que da su alimento al ganado Y a las crías de cuervo que grasnan No aprecia el vigor de los caballos No estima los músculos del hombre El Señor aprecia a sus fieles Que confían en su misericordia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor reconstruye Jerusalén Y sana los corazones destrozados Aleluya Lectura breve Romanos capítulo 8 Si Cristo está en ustedes Aunque su cuerpo haya muerto Por causa del pecado El Espíritu tiene vida Por la justificación Y si el Espíritu de Aquel Que resucitó a Jesús De entre los muertos Habita en ustedes El mismo que resucitó A Cristo Jesús De entre los muertos Vivificará también Sus cuerpos mortales Por obra de su Espíritu Que habita en ustedes Responsorio breve El Señor ha resucitado del sepulcro Aleluya Aleluya El Señor ha resucitado del sepulcro Aleluya Aleluya El que por nosotros colgó del madero Aleluya Aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo El Señor ha resucitado del sepulcro Aleluya Aleluya Cántico evangélico Antífona No es el discípulo más que el maestro Le basta al discípulo estar al mismo nivel de su maestro Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libras de temor Arrancados de la mano de los enemigos Los sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño te llamarán profeta del altísimo Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén No es el discípulo más que el maestro Le basta al discípulo estar al mismo nivel de su maestro Aleluya Preces Oremos confiados a Dios Padre Que quiso que Cristo fuera la primicia de la resurrección de los hombres Y aclamémoslo diciendo Que el Señor Jesús sea nuestra vida Tú que por la columna de fuego Iluminaste a tu pueblo en el desierto Ilumina hoy con la resurrección de Cristo El día que empezamos Que el Señor Jesús sea nuestra vida Tú que por la voz de Moisés Adoctrinaste a tu pueblo en el Sinaí Haz que Cristo por su resurrección Sea hoy palabra de vida para nosotros Que el Señor Jesús sea nuestra vida Tú que con el maná alimentaste a tu pueblo Peregrino en el desierto Haz que Cristo por su resurrección Sea durante este día Nuestro pan de vida Que el Señor Jesús sea nuestra vida Tú que por el agua de la roca Diste de beber a tu pueblo en el desierto Por la resurrección de tu Hijo Danos hoy parte en tu espíritu de vida Que el Señor Jesús sea nuestra vida Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios Por eso nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Señor Dios nuestro Que al restaurar la naturaleza humana Le otorgaste una dignidad mayor Que la que tuvo en sus orígenes Mantén siempre tus inefables designios de amor Hacia nosotros Y conserva en quienes hemos renacido por el bautismo Los dones que de tu bondad hemos recibido Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén